Música Nosotros no vivimos en este país, en este país existimos. Nosotros parece que fuéramos invisibles, pero no lo somos. Nuestro día de trabajo empieza a las 3 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Tres trabajos en el día para poder sobrevivir. Hay muchas personas que tienen que trabajar a veces 12 horas al día. Es mucho abuso, con mucho trabajo y poco salario. Mi trabajo está muy contado, o sea, al minuto acabo de hacer una cosa, tengo que empezar otra. Se encuentra la contaminación, porque sabes que yo limpio toiles. Se encuentra mucha basura, vómitos en los baños. Un desastre, un desastre asqueroso. Cuando hay supervisión y encuentran algo, empiezan a decir que todo está malísimo. Ellos nunca reconocen el trabajo que nosotros hacemos. No es posible trabajar como brutos y al final me voy a comprar estos pantalones. Ay, no, no puedo, porque mira, no me alcanza el dinero. Tengo que mandarle al niño, a la niña a esto, pagar el alquiler y no me alcanza. Entonces, eso es lo que queremos, tener como todo el mundo, una vida digna. Eran cosas que nunca pensé que iban a existir en una educación educativa de tan alto nivel como la Universidad de Londres. Mal pagados, maltratados, no pagados, explotados, perseguidos, echados. Ese fue el motivo principal para que la gente empiece a respetar. ¡No, jamás se ha vestido! De dos miembros que éramos de Unison, ahora somos más de 100 miembros. Una vez que ya estábamos fortalecidos, conseguimos ser reconocidos en un acuerdo que se mantiene hasta el día de hoy. Gracias al sindicato, pues tenemos apoyo con clases de inglés. Lo necesitamos tanto como para expresarnos como también para defendernos. En los edificios aledaños, los compañeros están recibiendo 8.30. Este es el edificio principal y sin embargo, seguimos ganando un salario de pobreza. ¡Sí! El día viernes nos subieron 60 peliques, pero eso ha sido por la presión de todos nosotros. Hasta que no nos faguen el 8.30, no nos vamos a dejar. ¡Muchísimo apoyo de los estudiantes, de muchas personas de acá, de la UNED! El hecho de haber logrado el Hondo Living Way para nosotros es algo muy importante, pero hay muchas cosas que faltan por hacer. Tenemos tres cosas, como se le llama. Son las pensiones, el pago por enfermedad y las vacaciones. Esos son los derechos que yo creo que cualquier trabajador se lo merece en cualquier lugar del mundo. Es todo siendo ledo por los trabajadores. Ellos hacen las decisiones sobre dónde va la campaña, qué está haciendo, qué está decidiendo. Tenemos derecho a una pensión, no lo tenemos. Un trabajador se enferma, pues no va a trabajar, pero por esos días no recibe ni un pelique. En otras palabras, es prohibido enfermarse. Los empleados de la universidad tienen más días para sus vacaciones, mientras que nosotros solamente tenemos 20 días. Hay leyes diferentes para nosotros y hay leyes diferentes para otros. Necesitamos preguntar, no solo por qué las personas no están dando la PESP, pero por qué se ven como diferentes. ¿Y por qué hay esta división? Porque sin nosotras, ¿qué sería de ellos? ¿Qué sería de la universidad? ¿Qué sería de la universidad sin nosotras? Unirnos. Es la palabra exacta, unirnos. Tenemos que unirnos y pelear, pelear porque son nuestros derechos. Es ganable. Las universidades en general y la Universidad de Londres en particular han demostrado que son susceptibles a la presencia. Necesitamos el apoyo de los estudiantes. Necesitamos el apoyo de otros sindicatos. Tenemos la ayuda de todos los colegios dentro de la Universidad de Londres en la Unión de la Universidad de Londres, que es 19. Somos echados para adelante y vamos a trabajar hasta lograrlo. Claro que sí, lo vamos a lograr. Para mí, lo que todos los colegios pueden hacer es wirklich ver a los colegios y amigos. Treate ellos de esa manera y hacer lo que ustedes hacen para cualquier amigo y cualquier colega y asegurarse de que están tratando el mismo que ustedes son. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!